Ok, ok, ok Hey, 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 hey Dice que estoy loco y que nadie volé Y si desenfoco me dirás un mal Ya, ya, money, ya, ya Hey, hey, hey Sigo rimando y te cambia la face Sigo sonando y si llego My, ya, ya, money, ya, ya Dicen que soy loco pero igual Vacilo con mi gente aunque sean bipolar Volar con la energía que me sobran por tomar condicional Fui siempre en el colegio por ser natural Fumo de la buena están dando la pelea Boxea, los guantes, los palantes, los crean Bombea corazón por letra que vea No es suerte uno por lo menos hace la idea de eso Progreso y en esto travieso Para hacer de mi vida música y de la gente os brindamos Sintonía, bomba y caja al trayecto Buscando una salida con respeto en el gueto Dicen que estoy loco Dejen de a mi ritmo Baila en el limbo si no te choco Vamos que de a poco si no te toco Vacila monstruo, desfabila el rostro Dicen que soy loco Dejen de a mi ritmo Baila en el limbo si no te choco Vamos que de a poco si no te toco Vacila monstruo, desfabila el rostro Desolvitado con los ojos rojos Cámbiame esa cara de mafioso Estoy pa' los ñocos que funan cuando suenan estos socios Y alman este ritmo talentoso Que muevan ese cráneo y esta vez lo haremos por el barrio Vacila como lo vacila crazy mis hermanos Estoy loco cada año subiendo los perdaños Nadando es contra lo que denomina mi adversario Vamos, cambia de vestuario No pongo a cara de malo Levanten esa mano que de aquí yo no lo vamos A que quiera guerra rapeamos Y del estadio lo sacamos Vivimos controlando el sauna en la yeka Vivimos el en underground a pun y letra Hey, 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 dice que estoy loco y que no llevo ley Y si desefoco me dirás un mal Yai, yai, yai Ma, yai, yai Sigo rimando y te cambias la face Sigo sonando y si llego mal Yai, yai, yai Ma, yai, yai Hey, 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 hey